Allí hay, morena, así que de ti me alejé, allá, 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 entre lágrimas desecho, aquí hay, morena. Escucho una canción de amor, enseguida viene tu recuerdo, te quiero llamar, te quiero buscar, abrazarte y decirte, y te quiero. Basta de callar, ya no puedo más, voy a confesarte que te quiero, te quiero, basta de callar, ya no puedo más, es incontrolable el amor que por ti siento. Basta de callar, ya no puedo más, voy a confesarte que te quiero, te quiero, basta de callar, ya no puedo más, es incontrolable el amor que por ti siento.